Solo en Mi Farma, descuentos que te hacen bien. Del 8 al 15 de julio. En Fagrow, 149 soles 90. Pediashur, dos latas a 164 soles 90. Babylack, la segunda lata, 39 soles 90. Y hasta 30% de descuento para engreír a tu bebé. Ven hoy a Mi Farma. Y ahora bien.